En la W, al oído, con Catalina Suárez. Catalina, ¿y a su oído? Buenos días, Julio, al oído de tres estaciones que haremos en el día de hoy. La píldora para la memoria, el recorderis de la alcaldesa Claudia López, y en qué tenemos la lupa como país. Arrancamos con la píldora para la memoria, luego de que la Comisión de la Verdad señalara al gobierno del expresidente Uribe de afectar derechos de campesinos. En al oído traemos tres píldoras para la memoria. Lo primero es que fue en el gobierno del exmandatario que se implementó una política de prevención y atención integral a la población desplazada. La segunda píldora es que focalizó el gasto público, el cual fue entre el 2003 y 2006 de 1,9 billones, y posteriormente, entre el 2007 y 2010, tuvo un incremento de 5,2 billones. Y la tercera píldora es que entre el 2002 y el 2009 fue debido a las acciones implementadas en el marco de la política de seguridad democrática del expresidente que se redujo el desplazamiento forzado. Nuestra segunda estación es el jalón de orejas de la alcaldesa Claudia López al senador Gustavo Bolívar, porque les cuento que existió un rifirrafe entre ambos este fin de semana. El senador se molestó de que la alcaldesa diera las gracias al gobierno saliente por la firma del compes y le preguntó que gracias de qué si el presidente Duque firmó un compes de 40 billones y el que lo debe pagar es el presidente electo Gustavo Petro, a lo que la mandataria le contestó y además le recordó, abro comillas, como presidente de la Comisión Tercera debería saber algo de fiscal y presupuesto. Los recursos son públicos. Bogotá paga casi el 40% de estos. Segundo, la nación hace aportes desde el 20 de otro año. Más si Bogotá no tiene metro subterráneo y malo si sí. Prepárate mejor para gobernar. Y cerramos con nuestra doble moral. País que jamás se ha cuestionado cuánto cuesta una posesión hasta el que el presidente electo es Gustavo Petro. Si todos crecemos que es descomunal, es innecesario, esto solo alimenta egos, pero mientras hablamos de esto deberíamos tener la lupa en el gobierno saliente que finalmente no nos ha dicho nada de por qué no se recuperaron los 70 mil millones de centros poblados. Aterra que de todo esto el gobierno hasta hoy solo ha recuperado 1.400 millones. ¿En qué estamos fijando nuestra lupa como país? Soy Catalina Suárez, a su oído.